Como médico del psicoanálisis me ha enseñado a escuchar de otra manera a los pacientes. Escuchar que además de venir a pedir salud, vienen a pedir ser felices, ayudarles a poder recorrer un camino donde haya menos sufrimiento y más goce. Para mi trabajo la formación psicoanalítica continua es fundamental. Me da templanza, me mantiene despierto, me permite escuchar a los compañeros, me permite escuchar a los funcionarios, me permite tener una amplitud de miras y eso le hace bien a mi trabajo y le hace bien a mis representados. Empezar mi formación en psicoanálisis me ha permitido construir una profesión. Trabajar de psicoanalista es lo mejor que me ha pasado en la vida, poder hacer por los otros lo que alguna vez hicieron por mí. Trabajar de psicoanalista es lo mejor que me ha pasado en la vida. Trabajar de psicoanalista es lo mejor que me ha pasado en la vida. Trabajar de psicoanalista es lo mejor que me ha pasado en la vida. Trabajar de psicoanalista es lo mejor que me ha pasado en la vida.